Vamos a pasar a otros temas que ha generado controversia. Está con nosotros el día de hoy Héctor Sensei. Héctor Senseión, disculpen. Héctor Senseión. Y también está con nosotros el Sensei Ricardo, que va a hablar con nosotros esta noche. Sensei y el primo. Sí. Exacto. Están con nosotros esta noche. Bueno, bueno, pase adelante. Porque vamos a hablar de un inconveniente que has expresado en tus redes sociales. Héctor, bienvenido a Mucha Noche. Te dedicas a todo esto de los torneos de karate y todo lo demás nos representas a nivel mundial. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos. Hiciste una publicación, tratas de representar a Panamá, pero no se ha dado ese apoyo económico que tú necesitas para llegar al torneo o al mundial de Tokio 2020, si no me equivoco. No solamente ese, sino es que para poder llegar a las Olimpiadas de Tokio 2020 yo necesito hacer un proceso largo, por lo menos terminar este año con dos competencias más y empezar el otro año con 14 competencias más, como mínimo en el año. buscando los puntos para ir a las Olimpiadas y terminar el otro en el 2020, en agosto, clasificándome, si lo permite Dios, y con mi esfuerzo a las Olimpiadas. O sea, tratar de hacer el esfuerzo por ir, ¿no? Entonces, el inconveniente más que nada es por todo lo que vengo haciendo, todo el sacrificio que vengo haciendo, porque realmente es que yo no soy de un área de que... No tienes esa facilidad económica, quizás. Tú te estás esforzando y lo has expresado el día de ayer, estabas con los chicos de Caguelas y estabas hablando al respecto. Tú haces una publicación porque en algún momento recibiste, por parte quizás de Pandeportes y algunas otras entidades, que se iba a dar un apoyo que hasta el momento no ha llegado en su 100%. Tú has ido a algunas competencias donde has sufragado tus gastos, pero ¿y el resto cómo has hecho? O sea, es que he ido... Es cierto que Pandeportes se ha cubrido dos que tres competencias. Algunas cosas. Sí. Pero las competencias importantes, las que son top. He ido a las que no dan puntos. A las que dan puntos para las Olimpiadas, ha sido el Panamericano, esta Serie A, y bueno, ahora que viene el Mundial. Y al final de año la Serie A en Chile. En China, perdón. Entonces, yo he tenido que pagar, ¿qué le digo? Para ir al Panamericano, he tenido que también pagar hospedaje, transporte, comida, competencia. Igual ahorita he visto en Chile el vuelo, adelantar lo que es el vuelo de China. Entonces, ya son alrededor de 7 mil dólares que yo... Que no tienes en este momento. No, no lo tengo porque si lo tuviera, no estuviera buscando. Claro que sí. Entonces, has tenido que tomar para ti porque disfrutas de lo que haces y has tomado esta responsabilidad de endeudarte prácticamente para poder cumplir con algunas competencias, quizás unas que dan puntos, como dices, algunas otras que no. Pero en las más importantes que tú necesitas para poder llegar a las Olimpiadas, en esas no has podido participar. Sí, no, o sea, yo le explico. Hay atletas que están posicionados, tal vez, mejor dentro de los 100 mejores del ranking mundial en el adulto y yo les he ganado centenares de veces. O sea, de verdad... ¿Y estás dentro de ese ranking? De los 100 no, de los 150 sí. Ok. Yo para poder estar aún mejor debería estar entre los 100. Hay atletas que están entre los 80, 50, 40, 30 y yo les he ganado. Están aquí en América y yo les he ganado. Exacto. Pero lastimosamente por no poder viajar y no buscar esos puntos, no me he podido, o sea, no he podido. Aún me queda tiempo de meterme, aún queda esperanza y yo por eso estoy aquí tratando de luchar, ¿no? O sea, están dentro de esas posiciones, te has esforzado, pero Pan Deportes, por su parte, no se ha pronunciado, no has recibido ningún apoyo ni nada y tú lo que quieres es llegar al final a esas Olimpiadas 2020. Claro, exacto. Realmente estoy aquí es porque necesito y de verdad quiero saber si me van a terminar apoyando o si puedo conseguir un patrocinio porque realmente sé que no soy el único atleta de Panamá. Yo realmente les comunico que yo no me siento bien estando aquí, no me gustaría que la gente supiera qué es lo que me está pasando. Realmente yo quisiera estar en mi... Practicando, dedicándote. O sea, eso realmente es lo que yo desearía porque realmente afecta mucho esto a un atleta. Pero si lo tengo que hacer por cumplir mis sueños, yo realmente hago lo que sea. Yo sé, como lo dije en un post anteriormente, yo sé que es no tener nada y sé que es quererlo tener todo y lucharía por cualquier cosa, daría todo lo que fuera. Si son estas Olimpiadas a las que tengo que ir, iría. Si son las que vienen, haría lo imposible por ir, de verdad, pero no me quedaría de brazos cruzados. Aún tengo mucho y joven, sé que puedo hacer mucho. 19 años apenas. Y me he enfrentado, he hecho finales con un campeón mundial. Bueno, he competido con campeones mundiales ya. Estoy topando, mirando lo mejor. Sé que se puede hacer algo todavía. Sé que de verdad, ojalá las entidades sepan de que yo voy a otro país, pero no a pasear. Yo voy a competir. Me entreno ocho horas diarias, me concentro total. Dejo hasta a mi familia a un lado por esto, de verdad. Algo que te gusta, papá, sí. Una pregunta, Sensei. Usted es vicepresidente de la Federación Panameña de Karate. ¿Qué ha dicho tanto Comité Olímpico como igualmente también Pan Deporte? ¿Cuál es la postura de ellos y ustedes como federación? Porque no solamente en el caso de él, tienen muchos atletas, ¿no? Sí, es correcto. La Federación Panameña de Karate trabaja con las instituciones como el Pan Deporte y como la es también Comité Olímpico de Panamá. Hemos hecho solicitudes con el Comité Olímpico, hemos hecho solicitudes a Pan Deporte. Sin embargo, pues, ustedes conocen que hay una polémica actualmente entre Comité Olímpico y Pan Deporte. Comité Olímpico, hemos hecho solicitudes, sin embargo, no están, por si equivocie motivo, no están saliendo. Y Pan Deporte, les hemos hecho las solicitudes, han dicho que sí, se ha presentado el presupuesto, pero el atleta tienen que poner de su bolsillo para pagar lo que es el pasaje aéreo, el hospedaje, la alimentación, el transporte interno, todos sus gastos. Y por eso es que Héctor Sención se ha endeudado por más de 7 mil dólares. Él mantiene una beca actualmente de 800 dólares, que eso no le resuelve. Siendo realistas, 800 dólares no te están alcanzando en estos momentos para nada. Entonces, próximas competencias a las que tú podrías asistir, pero quizás por la falta de este presupuesto no se puede en estos momentos, ¿cuál sería? Por lo menos, bueno, ya por lo menos tengo, faltea un poco Tom este año, demasiadas, de top mundial, pero por lo menos sí voy a poder ir al mundial, voy a poder ir a China, pero digo, no, he tenido que pedir préstamos para poder, como para China, pedir un préstamo de 2 mil dólares para poder adelantar el vuelo, porque si lo compro ahora me salen 4 mil dólares. Claro. Entonces, por lo menos poder ir a Madrid, España, el mundial y a China. Estas competencias te dan puntos para llegar a las Olimpiadas. Sí, pero aún así estoy cubriendo muchas cosas de lo que son ese viaje. Por lo menos sí es real de que, bueno, yo me voy del 28, del 28 al 4 de noviembre, yo tendré que sufragar todos los gastos del 4 de noviembre al 12, si me van a poder, si me están ayudando, una señora que se llama Katy Senmalo, pero del 28 al 4 ya son miles de dólares que tengo. Te toca a ti. Sí, y por lo menos me salvé que del 4 al 12 nos está ayudando la señora, pero para China no tengo ayuda de nadie, si el otro año me toca competir, aún no sé, aún me deben el viaje de Chile que acaba de pasar, del Chile anterior, porque he ido a Chile dos veces, de Brasil también, o sea, son cosas que aún no he recuperado y si no la recupero, como yo diría, ah Héctor, vas para el otro año para Francia, vas el otro año para Canadá, o sea, ¿vas a poder ir? No lo sé, porque no tengo el tiempo. A mí lo que me llama la atención y me entristece y a la vez quiero invitar especialmente a la gente del gobierno, por eso que este gobierno mandó mucha gente a China a prepararse, a estudiar inglés, a estudiar mandarín, a ver películas, a comer chauvin, lo que sea. Este es un atleta, este es un atleta que va a dejar, porque entonces el hombre hace el esfuerzo, se endeuda, gana una medalla y sale lo primero, eso no, eso no, eso no, eso no. Entonces, por favor, yo quiero pedirle a Panteporte, señor, usted que se confundió de deporte, porque él dijo playboy y era playboy. Entonces, señor director de Panteporte, hay que darle la oportunidad, yo sé que la piña está agria, pero este muchacho está marcando entre los mejores. Empresa privada, hay que invertir en nuestros atletas, porque tanto a nivel de turismo, porque ese mensaje lo voy a dar a mi brother Gustavo, él también te promueve turísticamente un atleta que triunfe, pero también las empresas privadas inviertan también eso. Yo sé que la cosa está dura, estamos cogiendo guantes, pero hay que invertir en nuestros atletas. Así que yo te hubiera dado cemento, pero no hay hermano, la cosa está seria, pero hay cariño siempre. Y por favor, por favor, señores, inviertan en el deporte, es lo único que nos queda a nosotros. He dejado con ese repos que nos importa, por eso lo hacemos. Muchísimas gracias. Antes de irnos, y me parece muy importante, Héctor ha traído alguna de las medallas que ha obtenido, alguna de ellas, cuéntame los títulos. Estas son dos veces campeón del continente, y que ahorita invito a ti también posicionado entre los cuatro mejores del mundo. Una de ellas fue en Brasil. Brasil, Argentina, México. Esta fue la primera final que se hace, bueno, que alguien de Centroamérica hace una final con un campeón mundial. Fue en los Juegos Suramericanos, que obtuve plata. Y bueno, todas las demás Juegos Centroamericanos, Juegos Bolivarianos. Eso pesa mucho. Sí, me pesa mucho. Pero eso vale cada momento que Héctor se esfuerza para poder entrenar todos los días, para dar lo mejor de sí, y por supuesto para representar a Panamá, que es lo más importante. A Pandepuertes nuevamente hacerle el llamado, no prometan lo que no vayan a cumplir. Si no pueden en este momento, sean claros, digan, no se puede, y se busca apoyo a la empresa privada. Pero no lo prometan porque lo dejan a la espera. Exacto. El viático que dieron en China fueron de 3.900 dólares. ¿Por 3.000 dólares se va? ¿Tú me crees? Por lo menos el paseo a China segura. ¿3.900 dólares por día? Wow. ¿En serio? Por día. Vamos a tener que meter ahí un par de medallas tuyas, hermano. Algo tenemos que hacer porque... Bueno, la idea al final de esto, aparte de Héctor, que yo creo que no es para nada satisfactorio para él poder compartir esta información. Al contrario, deja mal a Pandepuertes, como lo estamos viendo. Yo creo que es importante hacerles el llamado, que presten atención a esto y puedan comunicarse con él. Si este es el medio, la oportunidad que él tiene para hacer el llamado y que se le apoye, entonces enhorabuena que lo hizo. Por favor, señores. Yo fui a la presidencia porque me habían prometido que me iban a atender el presidente. Ya tengo meses de estar tratando de enviar cartas de todo tipo. He recurrido a todas las instancias. Por eso estoy aquí, porque la última esperanza era la presidencia. Mira, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Porque a mí también, yo pensé que me iban a dar los 69 dólares de la canasta básica, los 50 y pico. 58. Y los 58 y también me dieron mareo. Brother, aproveche las cámaras, las cuatro, ¿cuál cámara? Esa es la cuatro, esa es la tres. Y háblele al presidente, porque él siempre ve este programa y los manzanillos también. Vamos a hacer algo para que le llegue este mensaje. Ahí está, atención. Yo la verdad no sé qué decir. Yo solamente quisiera que me prestaran atención y quisieran valer todo el esfuerzo que yo hago. Porque de verdad entreno ocho horas diarias, me mato. O sea, yo no hago como los demás que se van a fiesta. Yo de verdad estoy tratando de sacrificar muchas cosas. Familia, amistades, fiestas, todo tipo. Por montarme aquí en mi cuello una medalla. Y cuantas pudiera montarme yo cada vez que compito. De verdad, siempre que compito no me importa. No sé cómo me va. Siempre voy enfocado. Doy lo mejor. Pero realmente yo desearía que por favor me apoyaran en estos momentos. Porque desearía y deseo de verdad seguir representando a Panamá en otras competencias a todo el mundial. Por favor, este mensaje, que si lo hacen llegar al presidente, a una persona que quisiera patrocinar a Norbe, de verdad, de verdad se lo digo de corazón. Bueno, aquí hay un mensaje directo para que Héctor pueda seguir triunfando. Felicidades por las medidas que tienes hasta el momento y por el gran esfuerzo que haces al sensei también. Y bueno, a esperar entonces a ver que en algún momento si se pronuncian o qué es lo que va a pasar. Y que Héctor pueda llegar a ese mundial de truco que es lo que tanto está en las olimpiadas. Sensei, hay unas botas ahí con ese man que usted cree que puede servir para entrenar esas botas. Sensei. Ah, por supuesto. Ah, sí, ya se ven buenas. Yo digo que sí.